La teta de la vaca va a ser... La teta... ¿Cómo? ¿Sabe, sabe, sabe? ¿Cómo? La teta de la vaca. Chino, baila vos. La teta de la vaca, ¿cómo? La teta de la vaca. Mira, mira, la teta de la vaca, va, va. No, es la leche, más grande, la teta de la vaca. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es así? Uy, ya mí, yo siento. Dice que se tapa, dice. Ya te lo vimos. Ya le vimos. Y sin necesidad de inyecciones, miren. De 28, ¿de qué? ¿De cuántas pulgas? De 28, ¿eh, pav. De 28, él dijo, yo no digo. Yo no digo nada. Yo no me ando inyectando para hacerle lo que tengo. ¿Y las tetas de la vaca? Necia, es rato. Igual, esta tía me la regaló. Mire, que es rato anda con la teta de la vaca. No, no puede, la leche materna, la teta de la vaca. ¿Y para dónde vamos? Con la llave, allá. No, ella me lleva. Ella me dijo, vámonos para arriba. Vaya, yo le hago caso. ¿Puede entrevistarme, pues? Oh, my God. ¿Qué quieres preguntarme? Es que queremos, queremos entrevistarme. Soy casada, si soy viuda, si soy esperando herencia. No, no, te vamos a entrevistar que por qué has venido con eso de la teta de la vaca. Ah, es que yo, querido, yo veo esos videos como lo hacen la picha, entonces yo lo quiero hacer. Pero ya lo ensayaste. No, voy a la casa a lo voy a hacer. Sí. Oye, es que es iluminante. Y ahí se lo subo, en TikTok lo voy a subir. ¿Va? ¿Cómo? Pero lo que tendrías que darnos es una... La leche materna, la teta de la vaca, la leche materna. Va a bailar contigo. ¿Va a bailar conmigo? La leche materna, la teta de la vaca. Vaya, no, 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 no. Hijo de para dónde está, ya me lleva, está yo arriba. No, hombre, aquí no estamos, ¿qué día vamos? Está mojado. ¿La leche? Bueno. Y ya se le quedó, y ya se le quedó a... No, pero para que ya estamos en la entrada de la iglesia, es muy, muy... No se puede. Allí no se puede, dijo aquel. Es que haga la leche materna, la teta de la vaca, la leche materna, la teta de la vaca. La vaca, la vaca. La vaca, muy la vaca. La vaca muy, 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 muy. Muy, muy, muy. Muy, muy, muy. Es que desde el rato, desde que estábamos en la cafetería, estaba con... De acuerdo, bien pajero, dice que mire por aquí, va a andar, mire allá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, dijo que le esperaba la... Y nadie está. Que lo esperaba. ¿Aunsa? Y nadie está lo que yo. ¿Y la pensadora? La, la... ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? No, la que lo andaba buscando, dijo, era la muchacha de Sonsonate, la colochica. Una que baila con él. Ah, la que baila con él. No, 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 pero esa es la prensa gráfica, la que está de la espalda, no, 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 no. La que baila con él, ya, conmigo, es en la coloche. Vaya, hoy ya hice otro puzzle. ¿La teta de la vaca? So, 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 la teta de la vaca, la teta de la vaca, la teta de la vaca, la teta de la vaca. Es que, es que a mí sí me convence. La teta de la vaca, dijo. Ahí es la que espera, Joselito. Ah, la colochita. es que hace la carrera la solzonate si, 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 yo la he visto pero solo en video pero a ver que se ha hecho la leche materna la tata de la vaca la vaca la vaca y el chino que te pasa chino últimamente el chino viene bien violento pero aquí en esta tata ya no sale leche estamos grabando esto picho no, para que uno cuando ya no está uno cuando ya no está dando de mamá ya no ya no sale ya no entonces esa vaca ya no tiene leche ya no tiene leche pero que tiene de esto Carla no, pero que antes salió la vaca la vaca el chino está bien nervioso mira Carla el chino bien nervioso que te pasó chino no se ponga nervioso no, mira bien nervioso no, ni sino no, ni ni para ti más cálmese chino para ti para ti de verdad que a veces las mujeres somos mentirosas porque a veces decimos que estamos así y no estamos así estamos así ay calor ay dios se le vio la de sandía no hombre chino, aunque la quisiste ocultar no pudiste cabal así quedó el chino cuando veo a una muchacha no, 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 sin necesidad de cimera es mi espasa normal es la que tengo ahora normal, no porque ya estaba más gorda chiva, estaba un poquito más gorda quise hecho de ver, mire en la carne no cuelgan todavía allí ve en la panzota es que mira, cuando tú lo volteas a ver suma la panza pero cuando ya no puede la respiración lo saca de regreso ay chino aunque quisiste quedar bien no suma la panza ahí va, ahí va pero cuando ya no aguanta la respiración la vuelve a sacarme ahí va así de respirar no, ya no subo más arriba no se va a ver algo que mover la teta de la vaca acá al día, verdad usted, ahí mire yo enseñando lo que andaba aquí a por dentro esto va a ser el de la, enseñe, como se dice? enseñe oiga, enseñe enseñe la pechuga la pechuga de la vaca ajá, la pechuga de la vaca ajá no, pero es que no se llaman chiches de la vaca no, que se llaman ubres, va? ubres, sí, ubres se le dice la teta de la vaca así como la leche materna la teta de la vaca la leche materna es que te llevas el rato anda con amantadas frases no me voy a salir de las ganas hasta sale de la casa lo voy a salir, ay ahí se los traigo mañana la leche de la teta de la vaca no, la leche materna la teta de la vaca la leche materna no, pero ahí está el chino ahí le queda hágalo, pues más que está nervioso el chino sí, es fácil qué te pasó, chino? nada chino, chino, chino qué como le hace mira el chino cómo le hace mira que está bien nervioso yo ahora sabría decir una cosa el chino es moreno pero ahorita está dorado qué te pasa, chino? hasta le hecha humo para las orejas ahorita si me bebes de verdad que sí es dorado que estoy vaya a los diarios a dólar a dólar a dólar a dólar se cachada quiere ganar el diario dice el diario de El Salvador vaya quiere ganar tres cosas tres cosas quiero ganar yo es tremenda está acá chino miren aquí viene lo que a mí me gusta hacer ve sopa de letras sopa de letras sopa de vikiles le echas sopa magi, ¿no? no eso no lleva sopa magi no, como es que te gusta hacer la sopa de letras ah, hay sopa de letras, ¿no? hay sopa de letras ajá, hay sopa de letras sopa de letras el que te da, Levo no le hagas caso, hombre me va a venir a sacar el botulcán allá está con la colocha ¿a dónde está? ah, la señora magia rojita, ¿eh, pa? haciendo videos ahorita vamos a ir ahorita vamos a ir a casa a ver si se malla si te vea rebajo ¡GARDO! ¡ih! ignorada completamente ¡GARDO! ignorada completamente ¡Ay, hijo de madre! ¡VERGÓN! ¡GARDO, PANZÓN! no hace caso ¡GARDO, PANZÓN! ¡GARDO, PANZÓN! ¡DECIRLA, DECIRLA! ¡Ya te vas! ¡DECIRLA, DECIRLA! ¡DECIRLA, DECIRLA, DECIRLA! te ignoró, Carla ¡cach, mira el gordo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! o sea, ha jalao ya venía así lo ignoró es que es que entonces cuando la vas a hablar hagámoslo nosotros así entonces tan 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 entonces al sol lo suyo perdón, disculpe mire, perdón no existen los perdones aquí ahorita al sol lo suyo ahorita que mire, además, mire ¿qué sientes ahorita? Carla, ¿qué sientes ahorita? No, nada, que sea feliz Él que va a sentir después Lo único que no me gustó que es mi ignorada Yo hablándole, miren, porque yo quiero saludar a la muchacha Porque yo le he visto el sonzonate que baila la muchacha Yo la quisiera saludar Bueno, que ya no es muchacha, ya es señora Carla, yo no siento nada El que va a sentir va a ser él Cuando ya lo ignores tú Esto va a estar bueno ¿Y quieres saber por qué no hizo caso? Porque como yo le digo que yo quiero Saludar a la muchacha Y él no la trajo ni Y es raro que se encuentren A una muchacha de sonzonate por aquí Así ve, Carla Ah, correcto, ahí está ¿Qué estará pasando? Eso es algo sospechoso Se vean para allá Habría que analizar la situación No Aquí se van, se van a ir para allá Sí, porque el otro lado está quedando Este lado queda Pero yo siento que aquí sintió un poquito a la Carlita Que su gordito la ignoró Sí, me siento mal porque me ignoró Es primera vez que hace Es cuando uno está enamorado El amor, el amor Pero es siempre fantástico Es como un sueño Ya lo va a poner más nervioso Que al fin lo encontré Ay, Dios santo Pues sí que quiere saber de mí, dígame No, ahorita ya quedó Que te ignoró La teta de la vaca De la leche Y aquel sigue de necio Con la teta de la vaca Sí Quiere hacer lo de la teta Vájale pues La leche materna La teta de la vaca La leche materna La teta de la vaca La teta de la vaca La teta de la vaca Mú 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 Ay, no Mú Mú Anda buscando a tu gemelo A tu gemelo anda buscando Para allá ganar con una chica sexy Ah, vaya pa Para el mercado va Para el mercado va a comprar Ya ve Me siento mal Porque es primera vez Que Joselito se hizo conmigo Me ha ignorado Ay, no Ya va a venir Hoy lo cuelgo Dijo aquel Bye Sin comentarios Joselito Completamente ignorado Ignorado Sí Y bien oía Para que se hace el sol Bueno Hay que esperar Que venga Ya vení por ahí Pues mi amor Mire Joselito Tiene Tiene suerte Porque le salgan Mujeres bonitas Pero Nada Perdón la palabra Pero él es bien Pepe De hecho Tiene una por aquí Tiene otra por allá Tiene otra por aquí Pero crees que es verdad O solo es medio Mentira Es verdad Porque si yo he visto Las llamadas Que le hacen más pena Oh muchachos Si se va a quedar Con una Quédese con una No te con una Con otra Y con otra No hombre Tiene que ser solo una Y a todas Les regala pista Y a todas Les regala pista Y a mí nunca Me invitó a comer Y a las demás Sí Dijo Ya van a decir Las carlitas Están celosas No estoy celosa Solo ignorada Sí Solo ignorada Mismo De desprecio De desprecio Valió Así es Antes se ven Los hombres Que desprecian A las mujeres Por otra No sean así Hombres Sean peores Pero no todos Vamos así Así hay que decirles Hoy Sean peor Por qué dice usted eso Que no todos Son así Bueno en eso Sí En eso No somos fieles Es raro Pero no hay Hombre fiel No hay Hombre fiel No Se encuentran Pero raros Tú crees Que hay Hombre fieles No Ah Tópelo Compadre Va que sí No hay fieles Por más humildes Que quieran ser Sí De verdad Tienen razón No hay fieles Como se dice La palabra correcta Un Julito Mejor Se van Para allá Dijo Pero hay veces Hay veces Es peor Y dicen que las mujeres Somos las que traicionamos No Eso sí No No Hay mujeres También que somos fieles Pero hay mujeres Sí Es rara Es mentira No es rara La mujer Que sea fiel Bueno yo soy Tengo una de esas Que yo soy fiel Ahí habló La gente La experiencia Chichino Yo sí Soy fiel Hoy están con uno Y yo están con otro No yo no tengo otro Ah no tampoco No Yo soy mujer Y no Es que no hablamos eso Siempre se ve Como dice Ver Escuchar y hablar Ajá No es lo que dice ella O sea no es necesario Que haya un contacto físico Simplemente La fidelidad se da Al ver Al escuchar Y al hablar Y entenderse los dos Es lo principal En una pared Y hay un cambio Que ahora quiere abrazar Y todo Ustedes traten Ah pero ahí sí Ya se echa uno Que tiene otra persona Ahí sí ya Bueno esto Lo vamos a continuar En el en vivo Sí Lo fuimos Lo fuimos